El es el agua que ha sobrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué Pa' que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Tienes el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tú y yo mujer Eres el agua que has logrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Un gran amor, tú y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor, tú y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Un gran amor, tú y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Un gran amor, tú y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Un gran amor, tú y yo mujer Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, tú y yo mujer Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planear el momento como un loco viajar Tú y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Música 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 Música